Con respecto a la transición, recuerdo que la primera vez que escuché ese término fue un término muy vago, muy lejano, porque lo escuché cuando él apenas tenía dos o tres años. La transición no iba a ser un proceso inmediato o instantáneo en que él va a cumplir 18 años y yo voy a poder mandarlo fuera de la casa, pues tienes que vivir solo, tienes que ser independiente, tienes que hacer cosas que tienen que hacer otros jóvenes de tu edad. Ese mensaje lo tenía bien claro. Con mi hijo empezamos con estimulación temprana al año seis meses y desde ahí ha sido una lucha constante, una lucha constante para sacarlo adelante. Cuando mi niño comenzó esta transición de niño a joven, yo tuve mis dificultades y enseguida fui y consulté con un profesional y tomamos terapia, íbamos los dos a la terapia. Las terapias y el mandarlos a la escuela tienen el mismo objetivo de hacerlos independientes cuando ellos ya no estén con nosotros. Entonces la transición es un proceso que tenemos que empezar desde que son pequeños. Muchas cosas que yo sabía que iba a necesitar, le empecé a enseñarle cuando tenía unos seis a siete años, cómo bañarse, cómo peinarse, cómo ponerse los aretes. Entonces es más mejor empezar de cuando está más chiquito, sí, porque vas a tener más tiempo, entre más práctica, más práctica va a poder acordarse ella de lo que debía que hacer. Sepa que las cosas le van a tomar más tiempo. Es importante que no frustre al niño, enseñarle las cosas poco a poco y créanme que los niños sorprenden. Cuando una persona va llegando a la edad adulta, tiene muchos cambios físicos, hormonales, pues de pensamiento también, emocionales. Él pasó esas etapas como cualquier ser humano normal. O sea, tuve que aprender a rasurar a mi hijo porque yo no, o sea, espérame, y a rasurarlo tuve que aprenderlo y él tuvo que aprender a dejarse rasurar. Ellos maduran y crecen y evolucionan y es importante pues que los servicios que se le provean y los recursos que se le provean vayan de acuerdo a su edad, a sus motivaciones, a sus intereses. En estos momentos de la vida de nuestros hijos, ellos necesitan esa dirección, ese apoyo y ayudarlos a que ellos puedan obtener todo lo que ellos necesiten para que ellos puedan superar y llevar una vida lo más independiente posible. Uno de los sueños para nosotros como padres, cuando se tiene un hijo con habilidades normales, lo que pensamos es que tarde o temprano van a volar, se van a ir de nuestra vida para hacer su vida propia. Pero cuando nosotros nos enteramos de este diagnóstico, nos dimos cuenta que siempre iba a tener que estar asistido, ya sea por sus padres, por terapeutas o por cualquier ser humano que lo pudiera orientar en su camino. Yo sé que nos da miedo, nos da mucho miedo enfrentarnos a la realidad, pero como dicen, entre más rápido agarremos al toro por los cuernos, más rápido va a ser todo. Que el duelo, se vale tener un duelo, que es llorar el hijo que no tuvimos, que fue el normal, y aceptar el hijo que tenemos hoy por hoy. Porque pueden pasar los años, y yo conozco mamás que sus hijos tienen 40 años y siguen llorando el hijo que no tuvieron. Y toda la vida la perdieron llorando eso, en lugar de enfrentarse a lo que tienen, disfrutarlo y ayudarlos a salir adelante. Estoy bien contenta de lo que me ha tocado vivir, me siento parte de algo, parte de una causa. Ahora que yo veo la vida de esta manera, desde esta perspectiva, que ya tengo un niño de 19 años, no sé qué decirte, porque al principio cuando te dan el diagnóstico es un golpe muy duro, es un golpe muy duro. Pero yo no tengo ya, esa piedra ya no existe, ya hace tiempo que no existe esa piedra.